Lágrimas enojadas, gotas en la pared. Lágrimas enojadas, otro día que se fue. Lágrimas enojadas, el amor en cautiverio. Lágrimas enojadas, tomarse todo tan en serio. Lágrimas enojadas, golpes no devueltos. Lágrimas enojadas, un trauma no resuelto. Lágrimas enojadas, niñez en un pelotón. Lágrimas enojadas, casitas de cartón. Y el corazón aguanta con un nudo en la garganta. Lágrimas enojadas, con un silencio en la voz. Y mucho pedirle adiós. La muerte viajando en las venas. Si soy violada es tu condena. Ver cómo se fue la vida. Pensando que fue mi enemiga. No poder decir te quiero. No poder decir me quiero. Creerse una manzana podrida. Pensar que fue por culpa mía. Esponja, esponja, secador, hipóxila. Lágrimas enojadas, rasguñar el basural. Lágrimas enojadas, privilegio a los malvados. Lágrimas enojadas, indiferencia a los desesperados. Y el corazón aguanta, con un nudo en la garganta. Con un silencio en la voz. Y mucho pedirle adiós. Miedo a la libertad.